Hola que tal, bueno el día les voy a hacer un panqué de leche condensada voy a utilizar un cuarto de taza de mantequilla, una taza de harina, una cucharadita de polvo para hornear, una lata de lechera de 14 onzas y 4 piezas de huevo grandes bueno voy a poner en mi batidora la lecherita, los huevos y voy a integrar por un minuto bueno ya integré mi lecherita, voy a mezclar y ahorita regreso bueno ahora voy a apagar y voy a agregar mi mantequilla y continúo mezclando hasta que se integre la mantequilla nada más unos 30 segundos nada más y vamos a poner la harina y el polvo para hornear una vez ya he puesto la harina y el polvo para hornear ahí si vamos a mezclar muy bien no es necesario cernir ahora si vamos a mezclar muy bien por unos 3 minutos yo lo tengo a velocidad a 2 y te regreso bueno y una vez ya terminado de mezclar bien vamos a engrasar un molde el que ustedes quieran, yo voy a usar este de pan que es de tamaño grande para que esponje, para que cuando esponje tenga espacio vamos a vertirla a mezcla aquí bueno, mientras que ustedes hacen el procedimiento precalienten su horno 10 minutos antes a 350 grados Fahrenheit después ya que lo vayan a meter pónganlo a 325 esto va a tardar vamos a hornearlo más o menos de 45 a 50 minutos y antes de meterlos de él es unos limpecitos nada más para sacar el aire que traen vamos a meterlo más o menos a la mitad y vamos a cerrar bueno, regresamos en 50 minutos más o menos bueno, mientras mi panqué está listo en el horno ahí lo tenemos voy a hacer mientras el glaseado lo voy a hacer con taza y media de azúcar glas este, a baño María voy a poner un molde en una vasijita con agua en la estufa con, a fuego medio, bajo para que no, no esté muy fuerte y vamos a poner el azúcar tampoco la cerní si quieren, ustedes hacerlo, lo pueden hacer si no, no lo hagan y voy a utilizar jugo de limón yo estoy utilizando dos cucharaditas es más o menos al jugo de un limón medianito se lo vamos a poner y vamos a poner también de una a dos cucharaditas de agua aquí tengo mis dos cucharaditas de agua y lo único que voy a hacer es mezclar mezclar bien esto va a ser el lo que se lo vamos a poner a nuestro pastel nuestro panqué una vez que ya esté listo es solamente ir mezclando, mezclando con una cucharita hasta que se integren bien, bien, bien y bueno, regreso ahorita bueno, aquí ya terminé yo más o menos son unos tres minutos que hay que estar mezclando bien para disolver completamente el azúcar y una vez ya, pues, ha pasado ese tiempo ya que esté nuestro glaseado listo vamos a apagar y vamos a dejar tapado para que el azúcar no se nos seque porque si se seca, pues, se hace feo se pone dura y vamos a darle tiempo a que salga nuestro panqué del horno bueno, ahorita regresamos bueno, aquí ya va a apagarse mi tiempo, mis 50 minutos voy a abrir y voy a checarlo vamos a checar si no le falta un poquito más o a ver cómo está vamos a ver el centro con el centro vamos a a darnos cuenta vamos a meter un palillo o un cuchillito voy a insertar un cuchillito en el centro para ver cómo sale si sale limpio ya está bueno, miren ya está exactamente 50 minutos a 325 Fahrenheit bueno, vamos a desmoldar miren, quiero que vean que queda muy padre no se pegan en lo que es el molde así que no voy a poder sacarlo con una sola mano pero no se pega nada y listo pues así queda vamos a dejar que se enfríe un poco para poder ponerle nuestro glaseado encima mi panqué ya está fresco y ya tengo mi lo que va a ser el glaseado para mi panqué está listo recuerden que debe de estar tibio porque si está frío se nos pone duro por eso les dije que lo tapanan si aún tapado se les hace duro métanlo unos 10-15 segundos al microondas y listo bueno, esto nada más se lo vamos a a vertir a nuestro panqué déjenme ver si puedo con una mano y listo y listo y listo y listo y listo, pues así quedaría nuestro panqué de lecherita con glaseado de limón bueno y déjenme se los parto para que vean como queda la consistencia por dentro a ver si puedo cortarlo por aquí y así queda nuestro panqué queda bien, bien esponjocito, bien suavecito, parece mantecada qué pecado, déjenme probarlo al cabo ya, es bien noche, ah pero mmm qué bárbaro nadie vio, nadie supo nada, bueno espero que lo hagan, si les gusta me dicen, comenten, denle like si no les gusta también me avisan, bueno bye 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 bye